Hemos visto contenedores quemados en Gamonal y hemos aplaudido la pelea de un barrio contra la especulación. Hemos visto a los mineros disparar proyectiles a la policía y hemos admirado su valentía defendiendo sus trabajos y sus familias. Hemos visto a los murcianos cortar las vías del tren para pedir el soterramiento del ave y hemos celebrado su victoria. Hemos visto el 15M, las mareas, las marchas de la dignidad, enfrentarse a los golpes de los antidisturbios y hemos criticado la violencia policial y defendido la lucha social por la democracia. Ahora con los catalanes indignados yo también voy a hacerlo aunque discrepe. Con el independentismo. Antes nos decían que éramos radicales, antisistema, el enemigo, un peligro público. Y con Cataluña lo mismo. Nos muestran barricadas ardiendo, columnas de humo, energúmenos que son la excepción y nos quieren hacer creer que estamos ante un estado de sitio. Que todo el independentismo es violento. Que hay que aplicar el 155 para detener este caos. Pero algunos pensamos que la protesta social tiene estos momentos álgidos, estos daños colaterales, estas derivas violentas más llamativas que generalizadas. A mí no me gustan. Espero que no vayan a más. Deseo que el diálogo las apague. Prefiero la resistencia pacífica y la desobediencia activa. Pero me gustan mucho menos y condeno mucho más los excesos policiales que le han hecho perder el ojo a una persona por una pelota de goma y han golpeado con saña a manifestantes indefensos y a periodistas que informaban. La mayor violencia es la del sistema. Pero esa es la buena. La mala es la de la gente hastiada de que no la escuchen. Algunos estamos contra el monopolio de la violencia. La de la calle no es solo violencia. Es también resistencia. Se necesita una respuesta política que solucione. ¿Y qué hacen algunos políticos y tertulianos? Echar leña al fuego. Ellos sí que incendian la calle. El gobierno catalán les dice a los suyos que aprieten mientras manda a los mosos a palearles. Y la derecha españolista enciende a los suyos al grito de ¡a por ellos! La tormenta perfecta para que los conservadores ganen las elecciones y se gangrene la herida como les conviene. Ganancia de pescadores. El PSOE no debería hacerles el juego, aunque ya estamos viendo que les hace guiños de cara al 10 de noviembre. Su responsabilidad, como la de los líderes indepes, es buscar un consenso con las fuerzas progresistas para habilitar de inmediato una mesa de negociaciones. Su trabajo es calmar los ánimos y resolver el conflicto antes de que tengamos que lamentarlo. El de la calle, forzarles a hacerlo. Si no queremos acabar a golpes, tienen que hablar. Apaguen el incendio que han provocado. Hazte productor. Defiende tu altavoz.